Han perdido su campera con los documentos, así que estoy a consultar. Así que bueno, seguimos hacia el centro, vamos a hacer la denuncia. Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir, a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir, a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir, a la vuelta de casa. Bueno, en esta vuelta nuevamente, Ruta Nacional 38, los invitamos a ir hacia el norte, partiendo desde la falda, atravesando huerta. Y bueno, en esta época del año que nos tocó, hermoso día, mucho tránsito, nuevamente vamos a ir hasta Capilla del Monte. Nos había quedado pendiente con Adrián, hacer el recorrido hacia el dique. Adrián estuvo en uno de los capítulos anteriores, con una moto grande, y hoy intentaremos llegar al dique El Cajón. Seguimos hacia el norte, y aquí vemos también ventaja y desventaja de este tipo de motos, motos muy grandes. A ver, vamos, 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 a ver, estamos en video, sí. Ah, pero va al revés. Estamos ya en Capilla del Monte, Adrián, ahora vamos a salir de la Ruta 38. Es un camino muy sencillito, vamos a tratar de hacerlo. Lo que pasa es que no es lo mismo, me decía acá el amigo, andar en una moto de 400 kilos que una de 200 como la mía. Más los 30 kilos. Más los 30 kilos del amigo. Así que ahora vamos a ir, nos cruzamos, son 3 o 4 kilómetros hasta el dique El Cajón. Ojalá lleguemos, y de ahí vamos a mostrar los paisajes. Excelente. Síganos aquí a la vuelta de casa. Nos vemos. Y bastó a alejarnos unos kilómetros ahora hacia el oeste para llegar al dique El Cajón, salir a la tierra y con Adrián Alberino en su Vulcan 1700, y encontrarnos con esto que decíamos, ¿no? Cada uno hay que adecuar el tipo de moto a los lugares donde quiere ir. Veo que ha llovido, obviamente no corre agua acá, ¿viste? Oh, dale, 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 dale. Ya está. Hay una bajada que se hace entre plantas, pero... ¿Qué pasa si no se llama a la mesa? Vamos, queríamos, avísame. Tengo miedo a que algún bolso me la tiene vacunado. Y bueno, ¿te parece que volvamos? Y es muy sabio mirar el camino, mirar las motos, y darnos cuenta de nuestros límites. Así que bueno, con Adrián avanzamos unos metros más, y decimos hasta aquí, hasta aquí llegar con él, y yo continúo un poquito más hasta la cola del dique. Bueno, estamos aquí en el dique El Gajón, en Capilla del Monte, muy cerca de casa, 30 kilómetros apenas, esta es la sierra de Córdoba. Tenemos el oeste, al oeste a mi espalda, pero haciendo una proyección de 360 grados, vamos a encontrarnos con... el famoso cerro Uritorco, allí, aquí. Lo tenemos a estecita al este, sobre esta hermosa playa, una de las más lindas para mí del dique de el cajón de Capilla del Monte. Bueno, queridos Adrián. Estamos acá en el dique con Adrián. Che, Adrián, ¿llegamos hasta acá? Hasta acá llegamos. Bueno, es un poco baja, un poco baja, está un poco marcado el camino, pero bien, simplemente para no arriesgar, como hay que hacer, ¿no? Cada uno sabe hasta dónde llega, sin arriesgar vamos a ir a otro lugar acá cercano, podemos hacer la llegada hasta el lugar donde podíamos ir. Con otro valiente que suene. Con otro valiente, dice. Bueno, nos vemos. En un ratito le mostramos otro de los hermosos lugares. Y bueno, pegamos la vuelta, salimos, hacía calor, guardé mi campera en mi baúl, Adrián la ató con su red en la moto y nos fuimos al centro de Capilla del Monte. Podemos ver acá, el hermoso centro de Capilla, pasamos a buscar unas empanaditas y nos vinimos a un lugar para pasar la tarde. Muy lindo. Así que aquí le dejamos algunas de las imágenes y las personas con las cuales charlamos en ese día. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá estamos en, ¿cómo se llama el bañario? En el bañario o Calavalumba. Calavalumba. ¿Y Román sos vos? Román Luna. Román Luna, acá el gente nos atiende cuando vos llegás, apenas llegaste, quiere que te cuide el auto, el vehículo y te invitan a la proveeduría, de ahí te venden varias cosas, ¿no? Así es. Bueno, Capilla del Monte, Calabalumba, las sierras de Córdoba, República Argentina, Román lo recibe, vengan a pasar el día, está hermoso. Bueno, a la vuelta de casa, como siempre, nos encontramos gente en todos lados y bueno, nos esperamos aquí en Capilla del Monte. Saludos. Saludos. Bueno, una pregunta, vos sabés que tengo un amigo que perdió una campera de moto con toda la documentación, marrón, en este, que hay unos metros más allá. No sé. Acá en el dique Capilla, bueno, estamos buscando el amigo, mi amigo Adrián perdió su campera con los documentos, así que estoy consultando a la gente de acá. Buenas tardes. Una pregunta, han llegado ustedes, ¿eh? Dale. Dale, si escuchás de algo, me llama el teléfono, gracias. Yo venía recién, hace un rato, un amigo mío, pero hay una campera de moto. Bueno, no conseguimos, estuve entrevistando a varias personas acá, si habían pasado por el camino, pero bueno, no encontró la campera, así que bueno, seguimos hacia el centro, vamos a hacer las denuncias con Adrián, así que bueno, una falla, falla justamente en una moto, a veces seguramente no quedó bien atada con la red y se ha caído en muy poquitos metros. ¿Salió? Ah, no, pero... Che, pará que voy a hacer de vuelta, pará que no... Bueno, pará que no veo que... Ahí está caminando, recién ahora, bueno. Sí, ahí está, 4, 5, 6, ahora lo veo. Bueno, les decíamos que no tenía un problema hoy, hoy con Adrián salimos y perdimos una campera con todos los documentos, los personales y los del vehículo, y acá lo tenemos a Mariano Maldonado, un vecino de acá, de Capilla del Monte, que los encontró. ¿Y qué hizo? ¿Cómo lo que hacemos? Buscó un teléfono, nos ubicó, y acá podemos terminar historia con final feliz en este de la vuelta de casa. Gracias Mariano, vecino de Capilla del Monte, Luritorco, está allá al fondo. Bueno, nos vemos la próxima vez acá por este mismo canal de YouTube. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activá la campanita, y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo, cómo llenar este vacío contigo, contigo, contigo.